Ok, los del 11 son los juniors, cuando escuchan juniors están en el 11 y los del último año son los seniors, si dicen yo soy senior Ok, queridos compañeros Muy bien, yo les voy a dar el micrófono ahora aquí al chico de la punta y ellos se van a ir pasando el micrófono, escuchan el silencio Hola, ¿cómo estás? Bien Me llamo Jimmy Closter, soy senior y canto bajo Hola, me llamo Polly, soy junior y canto bajo Hola, mi nombre es Miguel, soy freshman y canto bajo Hola, mi nombre es Renita Freeman, soy sophomore y como yo. Mi nombre es Kenia, soy junior y como yo. Mi nombre es Sara Freeman, soy sophomore y como yo. Hola, yo me llamo Baleza González, soy práctico de canta contralta. Hola, mi nombre es mi nombre, soy práctico de canta contralta. Hola, mi nombre es mi nombre, soy práctico de canta contralta. Hola, mi llamo Justin, soy práctico de canta contralta. Hola, mi nombre es mi nombre, soy práctico de canta contralta. Hola, mi nombre es Michael, soy práctico de canta contralta. Hola, mi nombre es Keitsung Lin, soy junior y canta contralta. Hola, mi nombre es Melissa Caldwell, soy senior y canta contralta. Hola, mi nombre es Rachel Wilson, soy senior y canta contralta. Hola, mi nombre es Alex Stevenson, soy freshman y canta contralta. Hola, mi nombre es Alex Stevenson, soy freshman y canta contralta. Hola, mi nombre es Roberto Stevenson, soy senior y canta contralta. Hola, mi nombre es Robert Stevenson, soy senior y canta contralta. Hola, mi nombre es Roberto Skinson, soy el director de Cinectio del Campo Bajo. Podrán notar también que tenemos representantes de distintos grupos técnicos en el grupo. Como ustedes saben, al igual que la Argentina, los Estados Unidos es un país cosmopolita. Así como nosotros hemos tenido inmigración de muchos grupos de distintos orígenes, alemanes, italianos, españoles, franceses, polacos, lo mismo es Estados Unidos. Les llaman la paleta del pintor, por todos los colores. Tenemos asiáticos, filipinos, africanos, por supuesto muchos europeos. Así que, vamos a, vamos a, ¿cuántos de ustedes van a estar esta noche en el programa? ¿Todo tiene que ir? No, porque no quiero repetir lo que vamos a hacer allá. Así que, eh, está bien. Bueno, pues, vuelvo a los pianos.